Más conocido como Zorrito Producciones Hoy en el escenario Arián Siliaco, la buena siente de la cumbia directamente para la maja como se conviene por los temas señores ¡Esto! ¡Diferente! ¡Ven la gente! ¡Hay de gozada en el escenario! ¡Ya viene! ¡Joan Palacio! Hoy en el escenario también ¡Para Guayana! ¡Arigoza! ¡Sonidos! ¡Rrrrr! ¡Rrrramito Martínez! ¡Bonito! ¡Tú tú más! ¡Ay! ¡Bueno Palacio! La carreta se nació y esmido y a pared Para siempre se machó y no cumplió su pared ¡Como dice al arro! Ven, es buena su partida Te dejo en mi herida ¿Y qué le voy a hacer? Si no quieres volver Ay, ya, ya Te fue a la basura No estás a la basura Esta historia de amor En el pasado quedó Y ahora como le hago yo, se me suele hacer la gozo mejor Por la noche era sueño, y todavía no entiendo Me hizo volver tan alto, me dejó firmar, luego me voltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y él apretó mi canto, se puso celosa y el sol me la quitó Al buscar a mi corredor, por eso se la llevó Me dejó el corazón, me lo cortó el mundo Por la noche era sueño, y todavía no entiendo Me hizo volver tan alto, me dejó firmar, luego me voltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y él apretó mi canto, se puso celosa y el sol me la quitó Al buscar a mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, me lo cortó el mundo Eso, báinalo, báinalo, así, así ¿Cómo vamos a? La linda gente, Buena Vista, a todos los niños Hoy, ah, celebrando esta nueva actividad de nuestro amigo Zorrito Provinciales. Mucho cariño, dándole gracias a todos ustedes, señores. Hoy por la confianza que hoy nos ha transmitido nuestro amigo Zorrito Provinciales. Ya nos vamos retirando. Damos las gracias a todos ustedes y damos el pase a Joan Palacio, con mucho cariño. Y Dios me lo bendiga a todos ustedes, señores. Muchas gracias, muchas gracias.